En el vídeo de hoy te mostraré una visualización muy poderosa para atraer dinero tan solo usando el poder de tu imaginación. Y esto lo sé porque esta visualización la usé y la sigo usando durante muchísimo tiempo y cambió por completo la forma en la que atraigo dinero a mi vida. Siempre me he considerado una persona muy creativa con muchísima imaginación y darme cuenta de que puedo usar esta imaginación, esta creatividad para escribir, para visualizar, para pintar, para expresar de forma artística deseos, imágenes, cosas que yo quiero. Y hacer que todo esto se vuelva una realidad para mí es increíble y esto es lo que te quiero mostrar en este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy no olvides suscribirte a este canal, subo vídeos cada semana hablando de espiritualidad, conciencia, desarrollo personal, etc. ¡Vayamos al grano! Estoy tan emocionada de enseñarte esta técnica que es que no puedo esperar. Contexto. La visualización trata de visualizar una lluvia de dinero. Sí que es verdad que algunas veces he visualizado también cómo mi cuenta bancaria empezaba a ascender en cantidad de números, cómo los números empezaban a crecer de forma desorbitada. Pero me he dado cuenta de que la lluvia es mucho más poderosa para la mente cuando lo visualizamos. ¿Por qué? Porque es más simbólica. ¿Y por qué son importantes los símbolos para la mente? Porque los símbolos son el lenguaje del inconsciente. Y la lluvia siempre, desde los amaneceres de los tiempos, ha sido símbolo de abundancia. ¿Y qué significa la abundancia? La abundancia significa desbordamiento de algo. Y el desbordamiento rompe cualquier límite, que eso es lo que queremos decirle a nuestra mente. Rompe los límites, rompe las barreras que te has puesto a través de todas estas creencias que no se puede, que no es posible para ti, que no hay suficiente dinero para ti, que tienes mala suerte. Quieres romperlo y desbordarlo todo por completo, atrayendo dinero. Y esta visualización, esta lluvia de dinero que quieres visualizar, lo vas a hacer justo antes de dormirte. El momento antes de dormirte, cuando estés en la cama. ¿Por qué? Porque es cuando tu mente está más receptiva a nuevas ideas y a imágenes. Y esto lo he explicado ya muchísimas veces, en qué consisten las ondas cerebrales y por qué es tan importante este momento, cuando empiezan a cambiar a un tipo de onda más lenta. Y si quieres una explicación más completa, donde te explique más detalladamente la importancia de visualizar antes de dormirnos, hice un vídeo, te lo voy a dejar por aquí. Te recomiendo muchísimo que lo veas después de terminar este. ¿Cómo nos vamos a preparar para esta visualización antes de dormirnos? Primero de todo, hacernos cargo de cierto tipo de creencias o ideas, porque si no, nos lo va a arruinar por completo todo. Tienes que estar en la misma frecuencia vibratoria de aquello que quieres manifestar. Y recuerda, tú no quieres manifestar dinero, tú quieres manifestar todas estas emociones positivas que provocaría la entrada de dinero a tu vida. Quieres manifestar libertad, quieres manifestar independencia, quieres manifestar abundancia, quieres manifestar felicidad. Todas estas emociones de agradecimiento, de abundancia, de felicidad, son emociones de alta vibración. Y la base de cualquier ejercicio de visualización es la emoción. Y cuando tenemos ciertas emociones negativas ligadas a la idea de dinero, adivina en qué frecuencia estamos. En una frecuencia baja, ¿no? La frecuencia del miedo, de la escasez. Y desde ahí, ahí no podemos atraer algo que en teoría tendrá una repercusión positiva en nuestra vida. Tenemos que ponernos en la misma frecuencia vibratoria de aquello que deseamos manifestar. Si quieres manifestar dinero para ser más feliz, para ser más abundante, para tener más libertad, tienes que sentir esas emociones. Pilar, ¿y cómo desprogramo todas estas emociones y creencias negativas? Hice un vídeo, te lo voy a dejar por aquí. Y además, te recomendaría, si aún te cuesta un poco elevar tu vibración para tener estas emociones positivas y estos pensamientos de abundancia y de prosperidad justo en ese momento, que antes de hacer esta visualización, por la noche, escuches estas afirmaciones de abundancia. Escúchalas. Cuando te prepares en tu cama, listo, lista, para dormirte y para empezar la visualización, es muy importante que, al menos mínimo media hora antes, no veas la televisión, no escuches ningún tipo de programa de radio ni de podcast, no pongas ningún input, una información que pueda perturbar ese proceso. Lo que sí puedes hacer es ponerte música relajante, por ejemplo, ondas binaturales, te recomendaría, o escuchar las afirmaciones que te he dicho para entrar en ese estado de abundancia y de apertura e inspiración. Y sobre todo, muy importante, deshacerte de cualquier tipo de resistencia. Y este es un vídeo de cómo visualizar de forma fácil, súper práctica y sencilla, así que lo diré directamente. Si tienes dificultades deshaciéndote de resistencias cuando vas a visualizar, date placer por la noche. Hazlo, date un poco de placer, tócate un poco, ¿vale? Antes de dormir. Es una solución súper práctica y fácil porque, además, cuando haces eso, te liberas de cualquier tipo de resistencia. Y a la hora de visualizar, vas a visualizar la lluvia de dinero, vas a visualizar que estás tumbado y todo este dinero, todos estos billetes, empiezan a caer encima tuyo. Y esta caída de dinero no tiene fin, es infinita, no tienes que hacer absolutamente nada de forma activa, simplemente visualizarte que estás tumbado en tu cama y está cayendo sin parar. Y recuerda, es tu imaginación, tú pones límites. No te quedes corto, de verdad, no tienes nada que perder. Recuerdo que cuando empecé a hacer esta visualización, imaginaba billetes de 50 cayendo. Y un día pensé, pero ¿por qué de 50 si hay cantidades más altas? ¿Por qué no me imagino que caen billetes de 100? Y empecé a visualizar cómo caían billetes de 100, el color verde, porque en euros el billete de 100 es como un color verde, la textura, la rugosidad del billete, todo, todo, lo recreaba todo en mi mente. Y te recomiendo también, si quieres, que te quedes dormido con un billete en la mano o lo pongas debajo de tu almohada y lo puedas tocar, lo puedas tocar y lo puedas recrear más claramente en tu mente. Imagina cómo te caen en la cara y te rozan el rostro, cómo haces el ángel así en tu cama, como si estuvieras jugando con la nieve, pero en vez de nieve son billetes, muchos billetes. Y hazlo, cada noche, de verdad. Si tu principal objetivo ahora mismo es manifestar dinero de forma rápida y urgente, haz esto. Cada noche, tal y como te he explicado, de forma ritualística, realiza la visualización, la lluvia de dinero. Es más, incluso te diría que dejes guardados esos billetes, si vas a usar algún tipo de billete para ayudarte en la visualización, los dejes guardados debajo de tu cama y te quedes dormido visualizando esa lluvia y luego por la mañana, cuando te despiertes, mirarás debajo de tu almohada y verás que hay dinero ahí. Y eso reforzará todavía más esta imagen dentro de tu mente de que esto es real, esto está pasando, el dinero llueve en mi vida de forma infinita. Te puedo asegurar que este ejercicio no es ninguna tontería. Si lo vas a hacer, hazlo en serio, tómatelo en serio, tómate incluso tu tiempo para la preparación. Y no se lo digas a nadie porque normalmente cuando le explicas este tipo de ejercicios a la gente se piensan que te has vuelto loco o que te estás dejando engañar. No creemos esa opinión. Las personas que tienen mucho dinero han visualizado este dinero, de eso que no te quepa ninguna duda. Así que espero que puedas disfrutar de este ejercicio, de que me cuentes tus resultados. Estaré súper abierta y súper contenta de poder saber cómo funciona esto y tú también, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Y nos vemos muy pronto. Te quiero mucho. ¡Bye, bye! Pues yo personalmente estoy comprometida a muchísimas cosas, pero una de ellas es que en el próximo año o en los próximos dos años, si lo alargamos mucho, estar inspirando a cientos de miles de personas. Lo acabo de encontrar. Para que luego digan que la ley de atracción no funciona. 18 de abril de 2020. ¿Quién me hubiera dicho que ese vídeo alcanzaría más de un millón de reproducciones? Agradeciendo y celebrando mi primer vídeo que ha llegado al millón de visitas. Cada día voy a ser mi mejor versión y voy a ofrecer algo único, inspirador y consciente. Dalarle al mundo lo mejor que sé dar de mí misma, mi visión, amor y palabras de esperanza. Prefiero mil veces moldearme a mí misma para conseguir aquello que de verdad quiero, a rebajar lo que quiero, recortarlo y hacerlo cada vez más pequeño. Para que así se pueda adaptar a mi mediocridad. No está hecho para mí eso. Mi éxito es inevitable. ¡Suscríbete al canal!